Supongo que tengo que tirarme en el agua ¿Habrá algún item al final? No ¿Dónde está el cofre que hay aquí? No sé si estoy yendo a dónde es, pero bueno Yo creo que me estoy... Oh, hay un cofre aquí Eso me dio un item Voy a ver 5,22 Wow, una gran diferencia A ver, ¿por qué está esto? No, Pablo, ¿por qué está esto aquí? No, por sentimiento que tengo que ir por aquí Tal vez esto me lleve... Al cofre que había allá arriba No Uy, la que hay... Lo más seguro es que no estaba supuesta a tirarme por el agua Ahí me guardó Oh, vamos por buen camino A ver, ¿qué está supuesta a ir para allá o qué? Déjame ver el cofre Tiene un cofre como... No sé si encima de mí o abajo No sé si encima de mí no hay nada así Tiene que ser abajo Tío, un poco más y paso de largo Esto también me dio un item Oh, oh Oh, el personico fue más tirarme Tiene que subir otra vez Porque había una cosita azul Por ahí Míralo allá Cómo agarro eso Oh, shit ¿Viste dónde salió? Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Lo más probable es que se pueda coger Cuando esto se mueva Si es que se mueve A ver Yo creo que estoy pensando en otra cosa No sé cómo agarrar eso ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? Ya después veo Se mueve más rápido debajo del agua que por encima ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? No sé Tres Está poniendo a aparecer la ropa... ...morrada ¿No hay nada más aquí o qué? ¿Qué iba a decir yo? ¿Dónde están los enemigos? Aquí vamos live ¡Au! Hijo de la madre... eso duele ¡Suscríbete! 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 A ver. Si hay una puerta... cerrada. Pero necesito buscar una llave. Esta puerta también está cerrada Ok, voy a tener que buscar una forma De que esto se llene de agua, creo Ok, ¿cómo llego hasta allá? Ah, supongo que sí Ok, de aquí no puedo hacer nada más, creo De alguna forma tengo que llegar al otro cofre Aunque parece que es por arriba Este lado también se puede, creo Y de alguna forma tengo que llegar hasta allá Creo que me estoy perdiendo algo Donde estaba antes Porque no hay forma de que pueda brincar Y aunque brinque, ¿cómo voy a llegar a la palanca? A ver, tengo que fijarme bien Arriba, tío No, a ver, aquí hay Aquí es donde me quedo Hola, cover ¿Qué tal? Me quedo muy bien Oh, shit Estoy ciega, mala mierda Literal ¿Pasa la llave? Yep GG Next Parece que se puede subir por aquí De alguna forma Por donde Oh, damn Tenías el wifi sin protección Yep Ahí no llego Y esta pared no está hecha para subir tampoco Supongo que puedo volver y usar la llave La puerta está cerrada Ok A ver si puedo conseguir ese cofre Oh, no Este día creo que se buggeó ahí un poquito Oh, damn Fora de paso Ok Oh, man, money, money Money Oh, shit, que fue lo que hice Oye, ¿qué te hace puesto a ser uno cuando llegue ahí? ¿En serio? Esto me va a tomar unos intentos Oh, never mind He tirado todo Uy, ¿cuándo me dieron a un gacha? Yo no sé por qué Esto 60 o 72 Me sigue Me sigue Poniendo las cosas como Ah Ok Se me baja la defensa No entiendo por qué cambia tanto A ver A ver A ver A ver la descripción de esto Eh Tienen la mala fama de poseer una feroce de sangre y de masacre Básicamente baja Bastante Pero en daño hace muchísimo No entiendo No entiendo la estadística esa Esto es nuevo Hueso acechador A ver Talismán de sabio Arcano Este es el que tengo puesto Siempre me confundo ¿Cómo sé cuál es el que tengo puesto? Ah, ok El que está parpadeando Bueno A ver A ver Que los dos están parpadeando Tengo un poquito más de ropa ahora Ok Ok, eso ya esta parte la vi Ahora hay que ver la otra parte acá ¿Cómo puedo pasar la escalera? Parece que no puedo Es el otro lado Supongo ¿Cuántas veces tuve que dispararla ahí? Me pregunto Me pregunto Creo que esto no lo puedo hacer explotar No, eso no se No se No desaparece Pongámoslo así Ahí me dieron otra armadura Creo Defensa Defensa Ok Ok Tengo que buscar el demonio Que vende cosas Pero Ahora sí Esto se me hace raro Está como muy fácil De momento A ver si Quiero llegar algo antes ¿No puedo subir por aquí? Hmm Ok Ok Ya me la sé ya All right ¿Dónde está? Ok Tengo una teoría Vamos a llevarlo a una de estas Acá está Vamos a dejarte aquí Subir acá Disparar Voila Y ni es Ah Otro ¿Dónde está? ¡Suscríbete! Toma, rompete Y ahí está la palanca Todo eso para la palanca Yes, yes, yes Oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Y si tengo que hacer algo más pues no sé porque estoy en blanco Uy, la hierba creció en el estante Supongo que vamos a ir de regreso Con el agua entonces Gracias 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 Gracias